Y que a su modo el tiempo recriminarte con un remorcié No sé si creas en las extrañas cosas que ven mis ojos tal vez te asombré Las pecas nuevas, tiempos de hilo, muy remarcadas con nuestros nombres ¿Saben? Muchísimas gracias Mis queridos amigos, my dear friends, que no es lo mismo, pero es igual Discúlpenme que les hablo un poco en inglés lo que pasa que yo fui criado en Los Ángeles Fui criado mecánico lechero, bueno, tuve muchos oficios cuando estuve en Los United States Me acuerdo que cuando me iba a ir para Los United con mi compadre Nieves me dice Compadre, vamos a Dallas Digo, no compadre, que no ves que después de Dallas queda Colorado Me han contado Le digo, mejor a unos por otro lado, vamos allá para California Allá es el gobernator, ¿sí conocen al gobernator? Ese que allá le dicen el Arnold Chasenegger Pero acá el cristiano es Arnoldo Suárez Nájera Que no los quieran engañar Yo estuve en Los United States Muy pequeño Pero la verdad yo no le entendía mucho el inglés Porque era muy complicado Y para aprovechar quiero mandar un saludo a mi maestra de inglés Que se llama Teacher Y hace como se dice Torero Maricón en inglés Se dice Gatorade Ahí para que la prenden y para que la noten Pero bueno, no los quiero seguir aburriendo con más adentro a otras mías Y vamos a seguirles cantando que eso es lo que venimos Así que si ustedes me regalan el aplauso Yo les sigo cantando Porque mientras no dejen de aplaudir Su chente nos deja de cantar Fuerte los aplausos bonitos Y más fuerte para los novios Para Dini Y para Brian fuertes los aplausos bonitos Vámonos con el siguiente maestro Suena bonito Y suena mejor Ya me volviste a dar ¿Cómo dice? ¿Se la sabe? ¿Se la sabe o no se la sabe? Me llaman a cantar la lisa Es mi pura parte Cuando toda la luna pasa Quiero volver Fue el camino a la locura Y aunque todo la tortura Se perdó Porque vamos a hacer Pero me llegó el momento No, no, no No, no